bueno para empezar vamos a a hacer lo que son los círculos armónicos que se utiliza bastante en los boleros también se puede utilizar en los valses y en los pasillos también los pasillos también se puede utilizar entonces te voy a explicar más o menos cómo funcionan ya mira vamos a ir en orden por ejemplo vamos a empezar de la primera nota de la escala musical que es do mayor entonces cada acorde va a tener su círculo do re mi fa sol así todos van a tener entonces si yo hago el círculo de do mayor se utiliza bastante en el ritmo de bolero bueno hay algunos círculos pero este es el más común el que más se utiliza entonces do re mi ya este es el acorde bueno si lo ha de conocer se utiliza bastante se utiliza bastante este acorde entonces el orden sería do re mi y aplicamos este acorde de aquí que es un re sostenido con su séptima disminuida aplicamos el acorde y seguimos re menor sol 7 y do mayor como tú lo puedes ver ahí en la imagen como está explicado el orden es do re mi y ahora te pongo un ejemplo en qué canción puedes utilizar en esta que dice bueno en este caso sólo llegamos hasta el sol 7 ya ahora si lo hacemos en la siguiente tonalidad de re mayor que sería re mi fa sol 8 y aplicamos el acorde que es un fa mayor con su séptima disminuida este sería el nombre del acorde este sería el nombre del acorde continuamos al mi menor pasamos a la 7 y el re mayor lo puedes aplicar en la misma canción ya entonces pasamos al 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 siguiente al siguiente acorde el acorde es sol mayor con su séptima disminuida pasamos al fa sostenido menor si séptima disminuida pasamos al fa sostenido menor si séptima disminuida pasamos en pasillos y en balses también se puede utilizar ya ahora pasamos a la siguiente tonalidad que es el de fa y aplicamos el acorde como lo puedes ver ahí en la imagen es un sol sostenido con su séptima disminuida ya continuamos a sol menor dos séptima disminuida y fa mayor ya ahora pasamos al sol sol mayor la menor y si menor aplicamos el acorde que es un fa sostenido a la novena menor con bajo en la sostenido la sostenido seguimos a la menor re 7 y sol mayor ahora pasamos a la mayor la menor si menor do menor sostenido aplicamos el acorde y es un do mayor con su séptima disminuida si menor bueno yo siempre utilizo este si menor séptima simplemente le saco un dedo si menor séptima se escucha como más agradable siempre utilizo este acorde pasamos al mi siete y la mayor o puedes utilizar este la mayor que es un la sus mayor ese es el nombre la sus mayor y ahora pasamos a la última tonalidad que es si mayor si mayor do menor sostenido re menor sostenido y aplicamos la inversión o sea re menor sostenido sería acá pero para no complicarnos tanto lo aplicamos acá lo aplicamos aquí aplicamos el acorde que es un re mayor con su séptima disminuida do menor bueno do menor sería ahí pero si le sacamos el dedo sería do menor séptima pa siete son seguidos y puedes aplicarlo si mayor sería ahí pero como te dije puedes aplicar este de acá que es un si sus mayor ya entonces todos estos círculos tú los puedes aplicar los puedes aplicar en en diferentes géneros por ejemplo en el mismo género del bolero hay una canción muy conocida por ejemplo la barca la podemos utilizar por ejemplo del intro pero aquí estamos aplicando el círculo de fa entonces ahí estamos aplicando entonces ahí estamos aplicando toda esa armonía ese círculo que te acabé de explicar en la imagen es la misma secuencia también en esta canción de sabor a mi también está ese círculo como te digo en algunas canciones hay ese círculo entonces tú aprendiendo de todo todos esos círculos armónicos que son los básicos los fundamentales para que tú vayas entrando en esta línea como es armonizar armonizar canciones tienes que tener más o menos ideas de cómo aplicarlo así me va a entender ya entonces si hablamos de la canción sabor a mi tanto tiempo disfrutamos de sabor a mi si ves ahí estamos aplicando otra vez el círculo el círculo de do mayor y ahora si lo aplicaríamos en otro género por ejemplo en un vals ya en esa parte lo puedes aplicar si tú me odias quedaré lo comentido si ves entonces ahí lo puedes aplicar también en pasillos también lo puedes aplicar por leer por leer que te entregué lo que me me moría ahora se cuenta la que en la vida te miran junto a ti no 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 Gracias por ver el video.